Hola, hola a todas y a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que súper bien. Yo soy Mónica, encantada de estar otro ratito con vosotros. Hoy toca vídeo de algunas compras que he hecho y queda algo de rebajas. ¿Qué me iba a decir? A estas alturas, ¿verdad? Pues todavía queda algo de rebajas. Quedaros a ver. Bueno, tengo estas dos bolsas. Esta de la Polinesia y esta de Arenal. ¿Por cuál empezamos? Por Arenal. ¿Veis? Bueno, os voy a enseñar mi promoción. La bolsa aquí para que no haga mucho ruido, perdonad. En el Arenal había una promoción. Si, por cualquier compra que hicieras, si eres socio, por supuesto, si no eras socio, no te lo regalaban. Siendo socio, que sabéis que solo tenéis que marcar el número de teléfono, pues comprabas una cosa, lo que fuera, y te regalaban este juguito de tazas tan cuqui. Venía así, Arenal, la piedra, Arenal, y así una tacita roja, que pone Miau, It's My Cat's Day, y otra en blanco, que es exactamente igual. Las he querido abrir para enseñaroslo. Y yo, cuando he comprado alguna cosita, pues tengo aquí mi jueguito de tazas. Que tengo un montón de tazas, pero me encantan. Supongo que a vosotros os pasará igual. Yo, bueno, y si no os pasa, pues me alegro porque yo ya no sé dónde guardar las tazas. Tengo un montón. Y estas para mí son un poquito pequeñitas. Me gustan las tazas más grandes. Pero bueno, estas para tomarte un té, mitad de tarde, merienda, está genial. Bueno, pues os voy a enseñar lo que he comprado en Arenal. Hago la bolsa de espacios. En Arenal he comprado sales de baño. He comprado, bueno, estas son perlas. Estas perlitas de baño, que son de arándanos. Vienen así en este tubito de plástico. Alargado. Contienen... No, no creo que contienen. Son de la marca IDC Institute. Y no tengo ni idea de dónde pone lo que contiene. Si es que lo pone súper pequeñajo. 90 gramos. Ya lo he encontrado. Y son de olor, de aroma a arándanos. ¡Ay! Y huelen muy bien. ¡Madre mía! Son perlitas, así, ¿ves? Y huelen muy ricas. En mi casa tenemos pasión por... Yo no, personalmente no. Pero a mis hijos y mi marido les encanta bañarse y echarse alguna cosita. Entonces les he comprado esas perlitas. Y luego les he comprado estas sales de baño. Estas ya son sales de toda la vida. Son de la marca Laura Rossi. Vienen en este en base de plástico. Estas son veganas. No tienen paravenos. 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 Llevan 450 gramos el bote. Y son de frutas. Pero principalmente de limón. Veis, ahí viene el dibujito y son de limón. Y estas, a ver, que le pico el cierre para poderlas abrir y os enseño cómo son las sales. Estas son unas sales muy finitas. Muy, muy, muy finitas. Como que fuera sal gorda. Igual. Ay, huelen muy frescas. Muy cítricas. Súper frescas. Me encantan. Estas me gustan mucho. Es un olor a limpio, a fresco. Este me gusta mucho, mucho, mucho. Y luego he comprado otras dos cositas. Así me había terminado el pegamento para pestañas. Y he sustituido, o sea, he cambiado el... O sea, he comprado uno nuevo. Este pegamento de Ardell. Que han traído, yo no las había visto, las pestañas postizas de Ardell. Y han traído un expositor, nada, es pequeñito. Tiene dos modelos, me parece que he visto dos modelos y el pegamento. Y necesitaba pegamento y me he comprado el pegamento de Ardell. Ardell que a mí me funciona bastante bien. Y, bueno, no sé si estoy diciendo precios. Ah, despiste. Venga. Los gels, este el gel... Las perlitas de Arándanos costaban... 1,35. Las sales minerales de... O sea, o sea... Las sales aromáticas. Para el baño, 1,75. La verdad que he comprado muy baratillo. Estaba muy bien. La del pegamento de pestañas postizas de Ardell. Que es mi marca favorita de pestañas postizas. Son las mejores para mí. 4,95. Estaba muy bien también. Y luego, que es lo último que he comprado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El... El corrector camufla de Catrice. Todo el mundo habla maravillas de este corrector. Y al final le he dicho, venga va, que le voy a probar. He hecho unos swatches en la mano y le he encontrado un pelín denso. Cuando le pruebo os lo cuento. Yo estoy enamorada de mis correctoras. Uso dos de normal. Uso el de... A diario suelo usar el corrector. Si hablamos solo de corrector. El de Preti by Florma. De esta mano. Me encanta. Me va fenomenal. Luego ya, a veces, uso también el de Revlon. Que también me parece que es muy bueno. Y luego ya, como corrector tratamiento, mi indiscutible como favorito es el de Kiotis. De París. Es una pasada. Pero bueno, si no le meto solo en la gama de correctores porque es un 3 en 1. Y en el último vídeo de productos terminados os le mostré. Os le dejo aquí arriba el vídeo por si no lo habéis visto. Y muchas de vosotras me habéis preguntado que dónde es. Que cómo conseguirlo. Porque de verdad os lo digo que es lo mejor que he probado hasta ahora. Pero este, o sea, como para temas de granitos. Si tienes alguna imperfección en la cara. Pues sí que es cierto que me gusta usar solo corrector. Entonces voy a probar este. Que pone que tiene 12 horas de larga duración. Y quería probarlo. Porque la verdad que me ha parecido muy barato. Que cuesta 3,99. Mirad, aquí tienes el ticket con mis precios. 3,99 el corrector. Lo segundo son las sales aromáticas, 1,75. Lo tercero son las perlas, 1,35. Lo cuarto el pegamento, 4,95. Bueno, la bolsa. Y dos tajitas de gatos, 0. Pues he comprado todo esto. Que la verdad que me ha salido súper bien de precio. Me ha parecido a mí que estaba muy bien. Y por 12,9 céntimos. Y eran cositas que necesitábamos. Y bueno, nos ha sorprendido con las dos tajitas de regalo. Pues si os apetece o necesitáis comprar algo, pues os regalan dos tajitas monísimas. Y ahora vamos con un par de cosillas que me he comprado todavía de rebajas, chicas. No os lo perdáis. Me he comprado dos rebajas. En la tienda de Polinesia, que era la primera vez que entraba, yo no la conocía de oídas, pero no había entrado nunca, he comprado dos cosillas. Lo he visto tan tirado de precio que he dicho, bueno, la verdad que lo voy a usar mucho porque son más que dos cosas que me voy a poner un montón. Esta camiseta, monísima, blanca, de tirante, súper anchote, es de deportes, eh, no os asustéis que no voy a ir así por la vida. Lleva esta franja en negra y esta franja en dorado, con las letras blancas que pone... Soaztin o algo así, que no tengo ni idea qué significa. Y esta es de algodón, súper larga, para ponerme con las mallas de gimnasia, de chándal, súper larga. Y esta costaba 9,99 y he pagado 3,99. Talla XS, ahora me lo pondré porque no me lo he probado. Y aquí tengo el tique, los precios están bien. Y luego me he comprado, tenían un burro entero a base de estos giratorios, con un montón de cositas a 7,99 euros. Me he puesto a rebuscar a ver qué había, por curiosidad. Y me he comprado este pantalón, que es una mezcla entre malla, porque es entero, se le ve entero, pitillo. Es de algodón. Y la parte de arriba es tipo chanda, tipo pantalón de chanda. Sabéis que estos pantalones son súper cómodos. Es un tono vino, bordeo, y lleva toda la raya, la franjita e iris. Y para el gimnasio me va a venir súper bien, cuando vuelva a ir al gimnasio, porque con lo del tema de la costilla, llevo un mes sin ir al gimnasio. Que tengo unas ganas ya, tengo un mono de gimnasio, de ponerme otra vez a trabajar este cuerpo, porque se me toman un montón. Cuando lo dejas, me llevo en las piernas y necesito volver ya. Voy a esperar un par de semanitas, a ver si ya me encuentro bien, 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 y que empezaré a ir poquito a poco. Hay que recuperar todas las fias perdidas. Así que me lo pruebo y vamos a ver cómo me queda. Enseñándoos cómo me quedaba la camiseta con la malla. Que por cierto, con los suecos de estar en casa, porque no me iba a poner zapatillas, es lo que tiene esto de grabar. Y junto no me gusta mucho, así que junto no me lo pondré demasiado. Pero bueno, era por enseñaroslo cómo queda, que la verdad es que necesitaba las dos cosas de abajo y parte de arriba. Entonces a este precio he dicho que me lo llevaba para casita. Bueno, pues bueno, este es el vídeo de hoy. Dadme un dedito arriba si os ha gustado. Y ya sabéis, si os interesa alguna cosita de las tiendas de terapia del deporte de Polinesia, todavía tenían rebajas. Tenían bastantes cosas. Pasaros, no os lo perdáis. Y otra cosa, en Mango, yo no necesitaba, yo no quería comprarme más ropa. Pero Mango tenía muchas cosas de rebaja. Tenían una mesa entera de jerseys, súper bonitos, a 15,99. Y me he enamorado de un jersey que me pareció precioso y de un rosa, ¿cómo os digo qué rosa sería? No era ni un rosa chicle, ni un rosa apagado. Era una mezcla de los dos, pero muy bonito, con unos ochos, un cuello un poquito abierto, precioso. Por $25,99, costaba $49,99 y le tenían rebajado muy bonito. Abrigos tenían rebajados súper chulos y tenían varias tallas. Así que si os interesa todavía cositas de rebaja, pasados. Pues lo dicho de regalación de hito arriba. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros por ahí abajo, donde pone suscribirse y traza la campanita, porque os ofise siempre que suba vídeo. Y no os perdáis ni los anteriores ni los que vengan. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao!